Bien. Cultura y pensamiento, conceptos intrínsecos de mutua vinculación estimulante y o que se nutre e influencian, se condicionan, se pelean, se reconcilian. Bien, fácilmente, complejidades y simplezas propician que la identidad de estas definiciones, de esta relación que emula al longevo dilema sobre si fue antes el huevo o la gallina, auspicien confusiones en allegados neófitos y curiosos primerizos. Dado que lo que el hombre logra por sí mismo no es la sociedad, y que la sociedad no forma individuos sino serialmente columnas que la sostengan, hablaré de la educación para la libertad en comparación a la vigente estructura de verticalismos culturales. Por lo tanto, el enfoque que adopto no es el del individuo antisocial, sino el del individuo que se forma en su identidad y en su personalidad, sin estar sometido por un sistema de formación que tenga intenciones previas sobre el individuo. Hago esta aclaración porque el hombre es un ser social, es una afirmación que debe ser regida por una medida donde la consideración se haga sobre el hombre libre, no sobre el hombre que no tiene opción. Primer punto.